Y bien, estoy aquí con el Shiokei Review Starlight to Relive, la versión japonesa y ya acaba de iniciar un nuevo evento Vamos, antes de empezar con el evento, vamos a ver el recuento de daños de mi gacha anterior Oh ven ya, tenemos más skins, que le pase al mundo con las skins Pero bueno, no sé si van a dar más cofres para sacar estas medallas porque no consigo suficientes No las consigo, simplemente no, 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 de la acción de Yunyun creo Sí Yo quiero Tisitendo Maya pero no, no parece, de acá pues no estoy ni cerca de nada Están equilibrados Exacto de Hachiyo, Hachiyo es la que tengo más Pero, después de gastar tanto, pero tanto tengo perfectamente para comprarme todas las skins De la futa y yo que no me salieron ¿Puedo comprarme la skin aunque no la tenga? La verdad es que no me interesan los regalos porque dan cosas un poco random Así que, me voy a comprar las 3 skins Nada más porque, porque puedo Nada más si me las puedo comprar No me sirven para nada Pero las puedo comprar Qué triste Pero bueno, ahora sí Tenemos un nuevo evento que Estoy confundido con este evento Un poco Vamos a ver primero el gacha Como botai de 4 estrellas Esta vez tenemos a Tamao como Otohime Hmm, interesante Y bueno, ella es cuando mucho curiosa Cuando mucho Pero bueno, lo importante aquí es Bueno, ella es una botai de 4 estrellas de elemento luna Y su posición es la midline Por lo que tengo entendido Ella es un atacante Pero está curioso Se centra mucho en Cegar Y bueno, para estos voces parece que eso es un tanto correcto Y bueno, lo más importante que tiene Bueno, tiene aumento de daño en el unique skill a los mons Lo cual está curioso Y bueno, volvemos a esto ¿Por qué ahora las botai de 4 estrellas aumentan el draw? ¡Eso no es justo! No, es justo Y yo invosqué un montón La última vez y no me salió ninguna Para aumentar mi draw ¿Por qué? Pero bueno Ella tiene 100% de daño extra Para cualquiera Bueno, para todas las botai de Shoujo Y eso es importante Porque tenemos otro evento de doble boss Otro evento de farme intenso Esto se está volviendo muy normal Y bueno, aumenta a 40% La obtención de... Creo que eran conchas Bueno, no sé Lo que tiene detrás Y bueno Aumenta a 40% de cualquiera de los dos voces Y bueno, ella va a ser muy muy útil Para uno de los dos Pero bueno, cualquiera de los dos de hecho Porque bueno, ya veremos eso Luego tenemos la memoir de 4 estrellas Que la verdad esto está interesante Pero lo importante es que nos aumentará El draw de ambos voces en un 20% Si nosotros la máxima sería un 30% Obviamente como siempre Nos recomiendo que se maxee A menos que tengas un montón Luego tenemos la memoir de 3 estrellas Del gacha que... Le están poniendo... Están poniendo muy... Van por buen rumbo las memoirs Van por buen rumbo Pero bueno Tenemos que nos aumentará El draw de ambos voces En un 10% Lo cual está muy bien Que sea de ambos voces Ya por fin no tenemos que regirnos Por ya sea la del evento O la del gacha Lo cual está bien Lamentablemente si no tienes ninguna Del gacha pues... Es duro Es duro Pero bueno Nos aumentará un 10% De cualquiera de los dos voces Si si la máxima sería un 20% Así que... Está bien Está bien Y bueno... Eh... Sí, no tengo ni para invocar Y lo curioso Según tengo entendido Es limitada Según tengo entendido Es limitada Pero... Y digo que es limitada Porque tiene un banner por partes Bueno, un gacha por partes Pero... Es raro Por el simple hecho de creer Vamos a ver Yo entro aquí Y si esto quiere cargar Ahí está Vamos a ver dónde estás Dónde... Dónde está... Aquí está Vemos que es ella, ¿no? O sea, no, no, no estoy loco Así es ella ¿Ok? Ahora yo me voy a ir a el gacha normal Voy acá No, ahí no ¿Ok? Me voy a quedar Y... Y... Si esto quiere cargar Ok Eh... 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 Aquí está Aquí está O sea, por lo que yo tenía entendido Es limitada Por eso del gacha De partes Y si ahora los gachas van a ser de partes Pues... No está cool Porque... Eh... Tal vez nunca sacaba nada En lo... En el stack de... Que era tres... Tres gratis Pero... Pero aunque sea Podías conseguir una emoar del gacha Ahora... Ahora con esto ya no puedes sacar nada Cual es un poco triste Un poco triste Pero bueno Hay que... Hay que ver con eso Y bueno Tenemos la primera parte Que es un reto De... Las cuatro estrellas Que se aumenta el doble La probabilidad Que ya vimos Que no sirve para nada Porque me gasté más de... Pero más de veinte mil ¿Verdad? No, fueron cerca de veinte mil No salió nada Me salió una yachillo Después de como dieciocho mil Así que... Eso es falso Es mejor invocar en la segunda parte Donde... Eh... Los primeros dos estrellas Nos garantizan Eh... Ya sea una emoar del gacha O una botecho del gacha Que en este caso solo está... Bueno Siempre solo está una botecho Así que... Es muy probable Es mucho más probable Que ahí te salga Y bueno El tercero este es gratis Así que con seis mil Puedes usar treinta invocaciones Así que está muy pero muy bien Yo sugiero que se esperen Hasta la segunda parte Porque... Eh... Esto no... Basado en mi experiencia Esto no es cool Esto no es cool ¿Ok? No lo es No Ahora pasemos al evento Y... El evento Es prácticamente Como todos los eventos anteriores Pero... Le voy diciendo que me gusta bastante El hack que le pusieron ahora Se ve mucho mejor Mucho mucho mejor Y... Tamao como Tohime se ve muy bien Y aparte tenemos a... Arui Arui como Urashima Que tampoco está mal Pero bueno Aquí tenemos la historia del evento Como siempre Se va desbloqueando Mediante los puntos que tengamos Y los días que pasen del evento Luego tenemos... Eh... Eh... Los stakes del evento Que... Ahora con los nuevos rangos Que si siguen subiendo los rangos Vamos a terminar teniendo voces Eh... Categoría ocho estrellas Pero bueno Simplemente hay que pasando cada uno Y así se nos irá desbloqueando Su respectivo voz Depende de las estrellas Bastante fácil Eh... Yo recomiendo totalmente Que formen en la última Ya... Ya no recomendarle formen en esta Bueno Tal vez sí Pero solo si necesitan los materiales Porque según vi Según vi Te pueden soltar Eh... Hasta tres cañas de pescar ¿Verdad se me sale? No Me salieron dos Pero cuando he hecho varias Eh... Cuando he jugado varias Me han salido Al menos en una Me han salido tres cañas Y eso solo ha pasado en las de seis Así que es más recomendable Farmear aquí Obviamente yo Yo utilizo esto Para farmear Eh... Materiales Por ejemplo Ahorita estoy farmeando Los de Futaba Porque va a venir bien Para este evento Los farmeo aquí En el seis cinco Y ya está Bueno Volviendo al evento Vamos a ver Tenemos dos voces Uno azul y uno rojo Y... Bueno Este evento No creo que va a ser Tan tan complicado Por el hecho De que Uno de los voces Es Dreamer Este de aquí Eso no era un poco más fácil De matar También era un poco más fácil Que nos mate Pero... Eh... Si podemos hacer más daño Mejor Porque en el evento anterior No tenía nada Con que atacar A uno de los voces ¿A quién era? Era el que era... Claude ¿No? Sí Porque yo no tengo No tengo unos atacantes Cosmos Y no me salió Mahiru Sé que no podía hacer mucho Contra ese Pero bueno Eh... Y el otro Es de elemento Space Así que Por eso estoy mejorando a Futaba Simplemente para hacerle Mucho más daño Porque no tengo No tengo buenas Butesuyo de la De la escuela De Terui Y de Tamao ¿Cuál era? Era... Era la... Rime Kanken Se llama ¿No? No, esta es la otra No, no me acuerdo Cómo se llaman las escuelas Solo recuerdo Que la de Shizuha Y la de Michiru Y todos sus creo Era la Frontier ¿No? La de Airuru Sí, era la Frontier ¿Verdad? Ya no estoy seguro Pero bueno Y... Bueno Conforme derrotemos voces Eh... Bueno Cada voz nos pide Cierto número de cañas Para desafiarlo Eh... La verdad no sé Qué tan difícil estará 90 La última vez pude hacerlo Con mucho esfuerzo Aunque no tenía Butesuyos del evento Así que es posible hacerlo Pero si tienes Muchas Butesuyos Del elemento contrario Contra el Dreamer Puede ser un poco más difícil Porque... O sea Todos son efectivos Pero el voz también es efectivo Contra ti Así que hay que tener cuidado Con eso Aunque estos voces Tienen una particularidad Que no sé si es un bug O es que así son Ahorita lo vamos a ver Vamos a combatir Contra... Contra el Dreamer Será un poco más fácil Eh... Vamos a ver La verdad Me interesa Que haya una tomado Eso está bien Y esto es el El Team Connect Porque todas las chicas De la escuela Que no me acuerdo Cómo se llama A ver si aquí dice Eh... De monos Está en Kanji Bueno no lo puedo leerlo Pero todas las chicas De la escuela Tienen un 10% Más de daño Para todas las Butesuyos Así que es recomendable Llegar cuantas más Se puedan Yo sigo llevando No he cambiado Las memorias Porque voy a ponerla Del evento Pero bueno Vamos a ver Porque estos voces Tienen cosas Curiosas Sobre todo Su clímax Ok Los voces son iguales Ya los probé Su set de movimientos Es exactamente el mismo Lo único que cambia Es obviamente Su atributo Y su Tipo de ataque Uno hace ataque especial Y el otro hace ataque normal Este es el que hace ataque especial Y como ven Sus ataques son raros O sea Uno de sus golpes Pega a la Butesuyo Que está hasta el frente El otro Pega hasta la que está hasta atrás O sea Van cambiando Como los turnos O sea Es como muy random Siempre Los golpes son La primera Butesuyo La segunda Butesuyo Y la tercera Butesuyo O sea En un turno Te va a pegar a las 3 Así que Con el provoke De T-Sistendo Maya Se puede arreglar eso Como ven Le pegó a Futaba Ahorita la pegará Yuyuku Porque es la tercera Que está en rango Vamos a dar Esto porque ya no les pegue Y le fue a Futaba Pero ahora solo va a pagar A T-Sistendo Maya Así que no hay problema Y ahora Su clímax Su clima Eso es lo que digo Que es extraño Por lo que veo Es un ataque a grupo Pero Ahora lo van a ver Voy a poner esto No creo que con eso Se muera Espero que no Porque Su clímax dura toda la barra Se gasta 6 No sé si eso es así Porque sí Porque su clima No es que haga mucho daño Así que Y es daño a grupo No pudieron verlo Porque como estaba haciendo El provoke T-Sistendo Maya Salvó a todas las demás Por alguna razón No sé si es que le agrega Un nuevo efecto Al provoke De T-Sistendo Bueno Al provoke en general De que ahora solo ataques A Butai Shoujo O es otra cosa Pero Solo atacó ella Si no hubiera tenido El provoke Probablemente hubiera atacado A 3 Butai Shoujo Creo que siempre ataca Solo a 3 Pero eso Se me hace un poco extraño No sé si es un bug O es que así realmente es Que El clímax Ocupe toda la barra Bueno ya vamos a matarlo A ver que tal A ver si ya se muere No Creo que no Bueno Bueno Y como digo El otro boss Es exactamente lo mismo Solo que es de daño normal Y bueno Es de elemento cosmos Digo Space Me gustaba más La traducción del cosmos Ok Pero eso Si es un Si eso es así La verdad es que Llevar cosas como Ah por fin Ya me salió Rui Que otra cosa es que Ahora la Butai Shoujo Del evento de 3 estrellas Cuesta mucho más Antes costaba como 300 puntos Y ahora me costó como 1000 y tanto Curioso Pero bueno Ah Debí agregarlo Bueno ya que Bien Y ya que salió Vamos a hablar sobre Rui 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 ¿Dónde está? Ah ese está Ok Ellos son Una Butai Shoujo De 3 estrellas De elemento Dreamer Nunca nos hubieran dado Una gratis Que fuera Dreamer Que yo recuerde De hecho Creo que solo hay 2 Butai Shoujo De 3 estrellas Que son Dreamer Que es Starui Y Banana Banana Dreamer Como como se le llama Y bueno Interesante Bueno Y hace daño Bueno Y es de la Backline Hace daño especial Y la verdad es que Se encarga de Stuniar Y esto tendría sentido Por el hecho de que Como ya dije El boss Tarda un montón En lanzar su clímax Entonces Podrías lanzarle Este clímax Justo al final O enfrente Quien sabe Y podrías cancelarle El suyo Pero como digo Es curioso Cuando mucho Y bueno Lo importante Y por lo que Vives llevarla En tu equipo Es que nos dará 50% de daño Extra al boss Así que Está bien Está bien Y luego tenemos La Memoir Del evento Que es lo primero Que nos dan Que nos aumentará Un 5% Del Drog Del boss Si no tienes Ninguna Pero ninguna Memoir del gacha No debes No debes Mejorar esta ¿Por qué? Porque puedes llevar Una en cada Otacio Y hoy serían 5 Serían 25 Si tu fusión Es este Memoir Solo sube a 10 Fuera 15 A ver Vamos a comprobarlo Tengo la de De hecho Que de hecho Me dio para Tengo Tengo La de Tiss Estando vaya Logré maxiarla Que me parece Correcto Ah ¿Grogaron ese botón? No lo he visto Ok Y la de La de Junjun También lo mejoré Ah Pero ya no puedo Ver lo que me da ¿Verdad? Cierto Bueno Creo que solo Mejoraba hasta un 10% Lo cual es Muy Pero muy Poco Creo que era Un 10 A un 15 Así que Si no tienen Ninguna Memoir del Gacha No fusionen Esa Memoir Mejor pongan Una en cada De esas Butashio Y bueno Otra Por culidad Con los Demás eventos Es que ahora Aparte de los Potencial Cristal De la Butashio De 3 estrellas También tendremos ¿Dónde están? Sus copias En el mismo Ranking de puntos Que Son 90.000 Ah Le aumentaron Más No hombre En el evento Anterior Eran 90.000 Puntos Para conseguir Todas las copias De Junjun Que me faltó Una Me faltó Una Me quedé En ¿Qué? 82.000 Puntos Para conseguir La última Y ahora Me salen Que son 150.000 O sea En el evento Anterior Teníamos Dos Potencias Que daban Doble Drop De Bueno No Esto no Tiene que ver Con los Con los Materiales Pero aún así Esto es demasiado Esto es demasiado Y bueno Lo importante También es que Nos darán Bastantes Materiales Pero bueno No recomiendo Que se concentre Tanto En conseguir Las copias De Rui Lo que más Necesitan Es conseguir Los potencial Crystals Que a 31.000 Puntos Ya tendrían Suficientes Para todo Y bueno Luego tenemos La tienda Del evento Que bueno Lo importante Aquí es Comprar Todas las copias De Lemuar Del evento Para poder Tener Aunque sea Un poco Más De Drog Del boss Que ahora Como funciona Para los Dos Pues al menos Tienes eso Luego de ahí Es que hay Demasiadas Cosas Comprar Ok Concentrarse En los Tiques Bueno Tal vez No los Tiques En las Estrellas Después Estaría Entre los Tiques Y los Materiales Muy Pero muy Raros De rango Porque si Son necesarios Así que Eso Dependiendo De lo que Vean Más Necesario Yo considero Que la Lemuar Del evento Obviamente Es lo más Importante Al inicio Luego Las Estrellas Y de ahí Lo que Ustedes Consideren Y bueno Si Tenemos Lo de Tamao Pero no Tengo Para invocar Y no Voy a Poder Conseguir Que me Gusta Mucho Este Traje Me Gusta Más Que El Diseño Que Tiene En Gacha No El tono Blanco Queda Mejor Y bueno Conseguirás 30 Medallas Porque Invocación De Diez Así que Está Muy Bien Pero Ya no Tengo Para invocar Y bueno Ya hablando De invocar Sinceramente Solo Por Solo Por Hacerlo Voy a Invocar 20 Tickets Que Tengo Y Para Comprobar Igual Y me Sale Igual Y me Sale Tamao Porque Como Digo Aparece Aquí Aparece Aquí Está Aquí En la Lista De Butai Shorios Aunque Se Supone Que Es Limitada Ahora Supongo Yo Que No Es Limitada Pero Vamos A ver Tengo 20 Tickets La Me Afecta Bueno Antes Lo Digo Bueno Ya Una de Cuatro Estrellas Ok Si puede Salir La Memoir De Este De Este Gacha La De El Evento Ahorita Estaría Bastante Bien Porque Creo Que Butai Y Tres Estrellas Más En Falta No Recuerdo Y No Va A Ser De Cuatro Estrellas Lamentablemente Bueno Otra De Sherlock Eh Está Bien Supongo Y Ya Está Me Faltan 70 Más Para Conseguir Un Butai De Cuatro Cedras Garantizada Pero Bueno Si Nos Faltan Las Recomendaciones De Butai Si Aunque Son Un Poco Demasiado Obvias Pero Vamos A Hacer De De Veamos Para El Evento Obviamente La Mejor Estama Ola Toma Del Gacha Es La Mejor De Che Está Por Aquí ¿Verdónde Estás? Está Tamao Como Otohime Es La Mejor Para Cualquiera De Los Voces Por El Simple Hecho De Que Tiene El Bono De Daño Para Todos Y Tiene 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 Llevar A La De Fuerza Luego En Base A Otras La Es Que Ya Hay Muchos Butai Se Que Pueden Cubrir Roles Ya No Es Tan Fácil Recomendar Yo Voy Usar Futaba Porque Es La Que Tengo Que Me Sirve Para El Boss Pero Lo Importante Sería Llevar Personajes Que Les Ayuden Que Tengan Bastante Leviados Mejor Dicho Y Que Sean De El Elemento Poderoso Contra El Boss Ya En Tanques Pues Recomendaciones Especiales Tenemos A Tisis Tendo Maya Por El Hecho Del Provoke También Tenemos A De La Piscina Que Tampoco Me Salió Porque Por El Hecho De Que Ella También Tiene Provoke También Tenemos A Magir Muriarty Que Creo Que No La Tengo Aquí Pero Magir También Vendría Muy Bien Por El Hecho De Que Ella No Tiene Provoke Skills Pero Su Clímax Tiene El Super Town Que El Super Town Es Mejor Que Provoke Así Que Está Bastante Bien También Ya Por Otro Caso Puedes Llevar Personajes Que Llevar Personajes De Es Escuela Simplemente Por El Bono De 10% De Daño Extra Y Bueno También Llevar A Rubi Donde Está Rubi Pero Bueno Aquí Está Llevar Y También Por El Es 50% De Daño Y Bueno Si No Tienes Un Buen Atacante Pues Sería Dreamer Así Que Te Vendrá Bastante Bien Y Sobre Todo Porque Ya Tiene Stump Podría Salvarte Un Poco Contra El Boss Así Que Bueno Esto Es Prácticamente Todo Por Este Vídeo Espero Que Les Ha Gustado Ya Saben Que Pueden Irse A Nuestro Grupo De Discord Que Está En La Descripción También Si Quieren Pueden Subir A Mi Twitter Aunque Solo Tuiteo Cuando Subo Los Videos Pero Bueno Al Menos Sabrán Cuando 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 Salen Más Rápido Y Bueno Esto Prácticamente Todo Así Que Los Veré En Otro Vídeo Adiós